Hola a todos amigos, en este video vamos a ver como llega Leo Messi y la Argentina a estos partidos de eliminatorias y vamos a analizar todos los aspectos que engloban este partido, así que quédate y vamos con el video Con el esperado regreso de Leo Messi, que recordemos que se perdió el último partido del Paris Saint Germain frente al Mónaco por un cuadro gripal, por una gripe común y corriente Había ciertas dudas de si el argentino podía llegar a este primer partido de eliminatorias que tiene la Argentina que ya está clasificada, afortunadamente Aunque sin duda estos partidos van a servir mucho de preparación de cara al Mundial debido a que, bueno, pareciera que falta mucho tiempo pero no le quedan tantos partidos de preparación para la Argentina Y con el regreso de Leo Messi a la bombonera Bueno, vamos a estar viendo las imágenes de la llegada de Lionel Messi Esta página que sigo, no sé si es de algún tipo de origen Nos sube bastante información muy buena de Leo Messi Estamos viendo, bueno, a qué hora llegó Ya hace 7 horas se aterrizó en Argentina Estamos viendo también videos de cómo es que se bajó Leo Messi Cómo llegó, cómo aterrizó en su avión junto con Paredes y Di María que sabemos que son sus compañeros del Paris Saint Germain Y bueno, esta fecha Argentina recibe a Venezuela en la bombonera Estadio mítico, como sabemos, de Boca Juniors Que para algunos que me preguntan luego en comentarios Yo soy, en cuanto a equipos de Argentina Yo soy más de Boca Juniors que de River Plate Estábamos aquí viendo también los aficionados que estaban esperando a Lionel Messi Otra vez otra imagen de la llegada de Lionel Messi Cómo fue llegando, es de bastante fachero Veamos aquí a Messi abrazándose de este señor Sabemos quién es, Fabián Tapia Bueno, seguimos analizando el partido Se tenía la duda de si Lionel Messi podía estar Pero bueno, ya se confirmó totalmente Que superó ese cuadro gripal Y ya le ha confirmado a Scaloni Que va a poder estar presente en este partido Para que sin duda es importante Para que la selección siga su marcha Su buen camino, su buen juego Que haya venido practicando A lo largo de estos últimos partidos De estos últimos tiempos De hecho es la selección que tiene el récord de partidos más invictos Que tenía Italia Pero bueno, ahora ya lo tiene la escaloneta Y sin duda es ilusionante volver a ver a Argentina En su selección, en su tan querida selección Seguimos viendo aquí imágenes de calentamiento Aquí está Lucas Romero Un gran jugador que tiene también la nacionalidad mexicana Pero bueno, ya se decantó por Argentina Tiene 17 años Imagínense nada más Ya estar entrenando con Lionel Messi Esta noticia que bueno, si no sabían Ya lo van a saber Lionel Messi también tiene raíces italianas Ya he visto esta noticia En donde bueno, le van a dar la ciudadanía italiana Al argentino Que es por parte de su abuela materna Por eso su apellido Su segundo apellido es Cuchitini Yo tengo muchas ganas de volver a ver a Lionel Messi En la escaloneta Porque sin duda se nota Cómo le falta confianza Cómo le falta esa chispa de cariño Que obviamente no le tiene al PSG Sigan esta cuenta Que como les digo es bastante buena Y también no se olviden de seguirme Si también tienen ganas de volver a ver a Lionel Messi En la escaloneta Que bueno, también estoy ahí compartiendo siempre cosas A veces se me olvida Se me olvida poner el link Pero aquí estamos Por último, también estamos viendo La lista de los jugadores argentinos Seleccionados por Lionel Scaloni Hay alguna que otra sorpresa Y recordemos que este partido se va a llevar a cabo este viernes O sea, el 25 de marzo En la bombonera Por ya sería la fecha 17 de las eliminatorias Ya casi terminamos las eliminatorias rumbo al mundial Recordemos que Argentina y Brasil ya están clasificados Y estos son los horarios que van a tener por país En Argentina va a ser a las 8 y media Bueno, ahí están todos los partidos Aquí en México va a ser a las 5 y media Obviamente que me voy a hacer un espacio en mi día Para poder ver a Lionel Messi y a la Argentina Y bueno, también vamos a poner los canales de transmisión Que puede ser por Taze Sports Por Taze Sports Play Y siempre pueden verlo por alguna plataforma en línea Que si tienen duda de cuál consultar Pregúntenme en los comentarios Y les estaré dejando el link de la que yo utilizo Y amigos, poco más que agregar Esperemos con ansias este partido Los amantes del fútbol de Lionel Messi Dejen acá abajo su opinión sobre este encuentro Qué tanto lo esperan Y bueno, seguramente Lionel Messi va a desitular Va a jugar todo el partido Y vamos a seguir analizando Toda la actividad del mundo fútbol Aquí en este canal Así que gracias Dejen su like, suscríbanse, compartan el canal Y nos vemos en el siguiente Gracias, les mando un gran saludo Y los veo en los comentarios